Si hoy os pido elegir entre un régimen estricto y aburrido o una dieta que os ayude a cambiar hábitos y mejorar vuestra salud, ¿lo estaríais pensando todavía? Desde hace muchos años hacer dieta ha sido sinónimo de pasar horas aguantando el hambre, prohibiciones, restricción, limitación, por eso pues tiene un alto índice de fracaso. Pero en qué to real sabemos que este tipo de regímenes no son sostenibles en el tiempo ya que tienen muy poca adherencia y acabamos fracasando. Entonces, ¿qué tal si cambiamos la perspectiva y la forma de hacerlo? Pensemos en querer mejorar esos hábitos de alimentación y de ejercicio, en ser mucho más conscientes y centrarnos en qué es lo que nos sucede y cuándo empezamos a notar este cambio de hábitos. Aprender también esas pautas para hacerlo de una manera saludable y no dar tumbos en dietas milagrosas, productos, pastillas, hacer que sea viable, factible en el tiempo y no sufrir ese efecto rebote y sobre todo consolidar estos hábitos que vengan para quedarse y nos ayuden a conseguir nuestra mejor versión. Llevar una dieta muy restrictiva, baja en grasas y muy hipocalórica es probable que nos lleve a pasar hambre y muchísima ansiedad y que terminemos en el círculo vicioso del atracón. Con una dieta keto bien pautada vemos que esto nos permite disfrutar de una gran variedad de alimentos que podemos comer y que sobre todo nos va a ayudar a controlar mucho más el hambre y la ansiedad. Por tanto, la idea es aprender a comer alimentos en beneficio de nuestro organismo y es ahí donde podremos aprender a disfrutar comiendo porque sí, comer keto también es sinónimo de comer rico.